En el tronco de una mata de aguacate ¿Un revólver? Un revólver de dos cañones Una vez que yo tenía un conozquito ahí Oye, oye Frente a frente a frente ahí Oye, dos cañones así tenía el revólver Y el revólver estaba bueno Lo único que estaba dañado era la cacha Oye, esto estaba bueno No se vea, pero estaba bueno Ahí hay una también Pues en el fondo hay botija por cantidad Bueno, Juan Carlos, ese es el tiro tuyo Ya lo sabes No, no, aquí hay botija de mallá No, no, aquí hay botija de mallá No, no, aquí hay botija de mallá Sí, no, oye, el profesor Torín ¿Por qué se tiró contra ese zapato? ¿Se asustó? ¡Ey! Pero ella caía, ella caía abajo ¿Y qué fue, Prieto? El río venía, cuéntame bien El río venía botado Nosotros estamos yendo el río Nosotros estamos yendo el río Frente a la escuela Sí Oye, muchachos Cuando llega Llega ese baño y se desfumbó Una que? Una degracia así ¿Una tinaja? ¿Una tinaja? ¿Una tinaja? Se desfumbó así ¡Pay! Que se tiró Polín se tiró Y 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 ahí en la cubia Allá abajo Ahí se le perdió Se le perdió Y nosotros por aquel lado Presidiendo Y ella no bajó Más para abajo Es ahí ¿Una tinaja? Por una buena y aburrida Raúl y Juan Carlos Que tienen que ir ahí Tiene candado Tiene candado ¿Tiene candado? Acá Ay Dios Ella iba botando Arriba de la agua Una botija Con el río hondo Se tiró Con el río hondo Bueno Juan Carlos Ese es el tiro tuyo Ese sitio ahí muchacho ¿Tiene? Ahí dice Hay como hoja de pavo Botija Pues ahí aquí Raúl Tiene que ir Esas casas Esas casas Que mi cobrito tiene Sí Estas se varían A mi mamá Y a él Y a Juanito Mecao Y fue en Juanito Mecao Se puso en el jablador Y al día Y llegó el muerto Y se la ayudó A subir arriba Y iba a Mingo Brito Y la jaya Oye Una bañota Llego a Mingo Brito Y la rompió Y se la Llena de onza Y le hizo esa casalilla Pero entonces No pueden cargar La casalilla Y la pueden vender Porque Eres botija Eres botija No pueden Mejor dejarla Que se pudra La casa ahí Ah pues ahí Es un peligro No la pongas ahí Cuando es de botija Tiene cemiterio Tiene ese problema Ay coño Bueno señores Ahí está Tú bien que me dejara La casa Ahí podría Bueno Bueno señores Ahí va Eso es lo que Saúl necesita Út essential Núr Homeland Subtitulado